¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? Les doy la bienvenida al canal. Hoy día lo que vamos a hacer es algo dulce, dulce y muy rico. Y sobre todo vamos a dedicar este video a los peques de la casa. ¿Por qué? Porque ya muy pronto, en unas 3 semanas más aproximadamente, o 2, no sé, 3, se viene el día del niño, al menos el día del niño aquí en mi país, en Chile. Y bueno, vamos a hacer una torta dedicada a ellos, súper sencilla para que ustedes puedan hacérselas a ellos en casa y no se compliquen la existencia con rellenos rebuscados y cosas raras. Lo único que van a tener que tener es lo, digamos, lo más complicadito que podría ser serían los colores, los colorantes alimentarios, pero hoy en día en el supermercado venden los básicos, que es el rojo, el amarillo, el azul, que con esos puedes sacar, y el verde, que puedes sacar diferentes colores. Entonces vamos a comenzar, en esta ollita voy a poner una media taza de azúcar, media taza de azúcar y una taza de agua, ¿para qué? Para hacer un almíbar ligero para mojar nuestra torta. Le voy a agregar también unas cascaritas de naranja, para que tome un gustito a naranja, y estas tengan siempre la precaución de no sacar la parte blanca para que no les amargue. Lo voy a llevar al fuego unos 5 minutos, que hierva un poquito y ya está, si es un almíbar ligero, y con esto vamos a mojar nuestra torta. Siguiendo con nuestra preparación, vamos a colocar en un bol, mantequilla sin sal, o en último caso, margarina de esta que es especial para cocinar, si se les complica, si les sale muy caro comprar mantequilla, 200 gramos a temperatura ambiente, y la vamos a cremar con 250, no, perdón, con 300 gramos de azúcar, con 300 gramos, o sea, 200 gramos de margarina o mantequilla sin sal, a temperatura ambiente, con 200 gramos de azúcar granulada blanca. Vamos a cremarla, batirla muy bien, para que se ponga más blanquita, y tome una consistencia más cremosa. Bueno, entonces una vez que ya tengas bien cremadita el azúcar con la mantequilla, vamos a comenzar a agregar los huevos. Vamos a agregar 6 huevos, de uno en uno, vamos a agregar uno, mezclamos, batimos bien, agregamos el siguiente, y así, con tos. Bueno, como ven, así está la mezcla, ahora vamos a agregar una cucharadita, bien colmadita, de extracto de vainilla, y vamos a poner 300 gramos de harina, con 3 cucharaditas de polvos de hornear, 3 cucharaditas, y vamos a cernirlo encima, pero ya ahora lo vamos a revolver con la mano. Esto no es un bizcocho de esos así como muy aireados, de esos especiales para tortas, esto es más bien tipo queque, pero es como lo necesitamos para hacer esta torta. Vamos a agregarle también aproximadamente, un cuarto cucharadita de sal, y la cernimos aquí. Vamos a mezclar esto muy bien. Miren, así queda la mezcla, bien espesa, bien untuosa, así la necesitamos. Ahora lo que vamos a hacer, para esta torta, vamos a separar la mezcla en varias porciones, lo más equitativamente posible. O sea, ponen varios bowls, yo voy a poner diferentes potecitos y voy a ir pesando, yo tengo pesa. Si ustedes no tienen pesa para que les salgan más o menos parejos todos los bizcochitos, que van a ser unos bizcochos muy delgaditos, pero la idea es que no salgan parejitos, pueden ocupar un vaso, es una idea, ocupar un vaso y llenar este vaso, y con este vaso seguir para todas las porciones que hagan, y todo depende de la cantidad de colores que quieran hacer, porque vamos a hacer... Ni siquiera he dicho el nombre de la torta, la torta arcoiris. Bueno, una torta con los colores que nosotros queramos, la altura que nosotros queramos, pero claro, esta cantidad nos salen como para 6 o 7 bizcochitos aproximadamente, pero si tú quieres hacer menos, haces menos, si quieres hacer más, vas aumentando las cantidades de la torta, de ingredientes. Entonces ahora voy a proceder yo a separar las porciones. Entonces aquí ya tengo separadas las mezclas, me salieron 7 de aproximadamente 140 gramos cada mezclita, y estos son los colorantes, puedes ocupar líquido, en gel, como este tipo, de este tipo, ahí. Estos son más fáciles aquí, en Chile al menos, de encontrarlos en el supermercado. Hay colorante morado Calypso Fucsia, y también vende esta misma marca, y en esta misma cajita, amarillo, rojo y azul, con los cuales puedes sacar, con esa cajita puedes sacar diferentes colores, hasta 7 colores perfectamente. Entonces ahora, vamos a agregar unas gotitas, hasta conseguir el color que deseamos, ok, y lo mezclamos bien, y vamos a realizarlo. Esto te sirve para un molde de 20 centímetros, o también para de 23. Si es de 23, hace menos colores que yo, porque si no te van a quedar muy delgaditos, pero si no te importa que queden muy delgaditos. Y lo importante es que el molde, lo enmantequilles, y le pongas papel mantequilla, o papel manteca, o papel vegetal, y lo vuelvas a enmantequillar, para que no tengamos problemas para desmoldar. Y lo vamos a llevar a un horno, 180 grados, ya. Y vamos a llevarlo aproximadamente, dependiendo del grosor. Si ustedes en vez de aquí tener 140 gramos, tuvieran menos colores, y serían más gorditos, los tendríamos que tener un poco más, pues no sé, 15 minutos, pero a lo mejor esto en 10 o 12 minutos ya están listos. Porque son más colores, es menos masa, es menos mezcla, y son más delgaditos. Ahí cuando lo tengan en el molde ya se los voy a mostrar. Bueno, como ven ahí tengo ya los colores repartidos, he decidido hacerlo en un molde de 20 centímetros, para que me queden un poquitín más gorditos, pero como les dije antes, pueden hacerlo en uno de 23, 24, 24, o en uno de 20, pero si lo hacen en 24 con esta cantidad, les van a quedar súper delgaditos. Entonces, dicho esto, me lo llevo al horno, 180 grados, aproximadamente, pues, ya les dije, entre 10, 12, hasta 15 minutos. ¿Ok? Y así los van a hacer todos. Recomendación, papel, mantequilla, viene mantequillado. ¿Ok? Volvemos en un rato. Bien, como ven, aquí ya tengo los colores de nuestro arco iris. Ahí están. Entonces, ahora, lo que yo voy a hacer es preparar una crema chantilly. Para esto necesitamos crema para batir fría, aproximadamente medio litro, porque la vamos a rellenar y cubrir con esta crema. Entonces, y vamos a, para que nuestra crema para batir se convierta en crema chantilly, y es simplemente agregarle azúcar, azúcar flora, azúcar impalpable, azúcar glas, y agregarle vainilla. Y ahí vamos a preparar nuestra crema chantilly. Y, para darle un poquito de estabilidad, para que no se nos vaya a desarmar, sobre todo en sitios que hace calor, porque bien, si bien es cierto, yo esta torta la estoy preparando para, especial para las personas que quieran celebrar el Día del Niño, porque en Chile es el próximo 9 de Agosto, pero si tú quieres hacerla para un cumpleaños de tu hijo, de tu hija, y hace mucho calor y eso, entonces, por eso, haces esto. ¿Qué es? Aquí tengo yo una cucharadita de gelatina o grenetina neutra sin sabor, con 5 cucharaditas de agua fría. Y la he puesto a tratar, y luego le he dado 20 segundos en el microondas, para disolverla bien, porque se pone compacta. Y cuando esté a medio punto la crema, la agregaré, y seguiré batiendo, para conseguir después que con el frío se ponga más firme. Y eso es todo. Bien, en este punto, que ya comienza a montar, vamos a agregar una cucharadita aproximadamente de extracto de vainilla, y vamos a agregar nuestra grenetina disuelta por un costado, y vamos a seguir batiendo hasta que monte firme. Bien, vamos a comenzar a armar nuestra tortita. Cortita. Entonces, vamos a, como ven, le voy a sacar el papel. El orden ya es a gusto de cada persona, como quieran colocarlo, es cosa de ustedes. Voy a colocar este. voy a ponerle del almíbar que hicimos. Vamos a colocar crema, y vamos a ir subiendo. Esto lo vamos a hacer todo el rato, con todos los colores que tengamos. Después que tengamos todos los colores puestos, la crema, el almíbar, vamos a llevarlo al refrigerador por al menos una hora, para que se ponga más firme, para sacarlo ya del molde. ¿Ok? Entonces, como ven, la crema, miren, me cae del, de la espátula, de lo firme que queda. Eso sí, tienen que tener cuidado, no se vayan a pasar batiendo la crema, sobre todo la crema vegetal, o sea, la crema vegetal, la crema de, digamos, láctea de leche de vaca, porque esa se convierte en mantequilla, si se pasan batiéndola. Y el azúcar que le agreguen, es a gusto de ustedes, el dulzor que a ustedes, les guste. Por eso no les digo cantidad. Voy a poner el verde. Como ven, no cuesta nada de sacar el papel. Oye, sus hijos, sus sobrinos, sus amiguitos, sus vecinitos, a quienes le regalen esta torta, van a estar fascinados. Van apretando un poquito, y van a poner otra vez, el almíbar, y así sucesivamente. Entonces, cuando ya haya pasado el tiempo, que lo voy a llevar al refrigerador, volvemos para seguir con la decoración, y ya terminarla. Bueno, ya pasó una horita aproximadamente, que lo tuve yo en el refrigerador. En realidad lo puse en el congelador. Entonces ahora, voy a ponerla aquí encima, y la voy a dar vuelta, para poder terminar de desmoldar. Entonces voy a, suavemente, voy a ir sacando esto. Chico. Y ahora voy a sacar la latita esta. y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 que ya vieron que grande es bueno, espero que te sirva los bizcochitos están súper húmedos porque ya vieron que con el almíban que preparé los humedecí y quedaron súper súper ricos, les doy una recomendación el que va a ir abajo del todo, traten de humedecerlo pero no como los otros lo menos posible, poquito porque es el que va a sostener la torre que hagamos hacia arriba de bizcocho, entonces si está muy húmedo no va a tener fuerza y se va a empezar la cosa a venir abajo y tampoco queremos una torre de pizza o algo así bueno, entonces eso lo más complicado de este tratencocho, de esta torta para mí simplemente es el horneado que hay que ir por partes porque a menos que tengan un horno de pastelería industrial y si son igual que yo, que tienen solamente un horno pues bueno, yo tengo dos pero de normal ocupo solamente el horno eléctrico y bueno, y los moldes si tienen uno no pasa nada esta mezcla no es una mezcla que se echa a perder si pasan los minutos imagínense yo horneé siete cada uno tardó aquí se los voy a dejar escrito cada uno tardó diez minutos pero clavados diez minutos no se preocupen si se pone un poquitín arriba como que empezar a dorarse no, eso puede suceder no pasa nada con eso y bueno diez minutos ciento ochenta grados lo puse lo puse en la parte digamos que en la segunda entradita del horno no tan arriba ni en el medio más abajo una línea más abajo del medio para que no tenga tanto calor muchas gracias por estar aquí muchas gracias por compartirme en videos por regalarme tus likes por dejarme tus comentarios muchas gracias por todos los que se están suscribiendo muchísimas gracias les envío un beso gigante y como siempre los dejo invitados a que me sigan en mis redes sociales sígueme en Twitter sígueme en Instagram que me encanta que me etiquetan en las fotitos de las preparaciones que hacen muchísimas gracias y bueno nada un beso gigante gigante los quiero muchísimo cuídense mucho por favor y hasta un próximo video chao chao chao